Venimos a la mañana de Viva Tucumán, todavía tenemos mucho más programa. Está María Arancibia ya con nosotros. ¿Cómo estás María? Muy bien. Con nuestros informes especiales. Y tenemos uno realmente muy particular, sobre un síndrome que hay mucha gente que no lo conoce. Muchísima gente. Se llama el síndrome del maullido de gato. La verdad, Mariana, que efectivamente mucha gente no lo conoce. El pasado 5 de mayo se ha conmemorado el Día Internacional de esta fecha tan importante para tomar conciencia casualmente de esta enfermedad. Nosotros hemos investigado en Tucumán cuál es la situación real. Hay entre 3 y 4 casos. 3 y 4 casos que hay en la provincia y en el país 70 casos. Y en esta oportunidad vamos a conocer la historia de Pablito. Él tiene 10 años. ¿Te parece que lo compartamos? Sí, vamos a verlo. ¿Te gusta bailar? ¿Sí? Ay, vean, ya se me lo va. ¿Qué es la nena? No. Si no se importa, mi hermano. Si no se importa, mi hermano. Si no se importa, mi hermano. Si vamos a la casa. No, cortese bien porque si no Andri lo van a sacar. Vamos a la casa. Vamos a la casa. Va a quedar usted afuerita. ¿No? No, no me hagas carita. No me hagas teleteatro. Escuchame. ¿Te vas ahí con tu papá un ratito? No, sí, no, no, no. ¿Se la quito? No, no se la queda aquí. No, no, no. No se la queda aquí. No, no, no. No se la queda aquí. No, no, no. Es una enfermedad congénita infrecuente caracterizada por un llanto que se asemeja al maullido de un gato. El síndrome resulta de una alteración cromosómica provocada por una delección parcial o total del brazo corto del cromosoma 5. En Tucumán existen tres casos. Uno de ellos es Pablito. Esta es su historia. Mi madre se llama Viviana. Ella quedó embarazada de Pablo a sus 42 años. Bueno, fue, transcurrió un embarazo con normalidad, con todos los cuidados propios de cualquier otro. Lo único que sí salían al momento de realizar las ecografías era que Pablo tenía un tamaño más pequeño, era más pequeño de lo normal. Y se notaba que era un bebé con bajo peso. Y el tamaño era más pequeño de lo que se esperaba a las semanas de gestación. Nació y estuvo internado en Neo durante dos semanas y ahí resultó muy llamativo el llanto de Pablo. El llanto de Pablo era como un maullido de un gato. De ahí es que viene el nombre del síndrome. La pediatra que lo recibió en Neo comenzó con la sospecha de algún síndrome genético. Así que se la derivó a mi madre, una genetista, donde se realizó el estudio. Y se detectó que Pablo tenía el síndrome que se llama maullido del gato o criduchat. Fue muy difícil para todos. Fue muy difícil para todos. Y hasta el día de hoy creo que continúa siendo en algunos momentos. Pablo recibió tratamiento desde muy pequeño. Entonces se pasó siempre de un médico a otro, realizando la consulta. Bueno, fue complicado. Es flaco desde que es muy pequeño. Siempre tuvo bajo peso y eso se mantuvo. Es una característica del síndrome. El sonido se puso un poco más grave, pero sigue siendo un llanto agudo. Igual este Pablo nunca llora. Nunca llora. Tiene que ser mucho. Tiene un alto umbral del dolor, así que tiene que ser mucho para que él llore. Pero cuando llora sí, se siente todavía ese llanto característico propio del diagnóstico. ¿Es discriminación? No, no, no. Pero sí me parece que estos días, estos momentos de concientización, de estas jornadas donde se lo ocupa, sirven mucho para la persona adulta porque el niño es muy flexible. Cuando al niño se le enseña, se le explica, se le habla de diversidad, se le explica que todos somos diferentes, el niño, sin ninguna dificultad, asume toda esa realidad. En cambio, por ahí, el adulto, por ahí, es un poco más cruel con la mirada. Bueno, el nacimiento de Pablo me encontró en plena adolescencia. Llegó cuando yo tenía 15 años. Bueno, yo como hermana sentía la necesidad de ayudarlo un poco más. En ese momento, iban a realizarle las terapias en casa, tanto de kine como de fono. Entonces, comencé a charlar con el kinesiólogo de ese momento, preguntándole de qué carrera podía continuar para quizás ayudarlo desde otro lugar. Y fue ahí que me enteré, me anoticié de la licenciatura en terapia ocupacional. Mi vínculo pasa por ser su hermana, por ser su hermana. Lo ayudo desde el lugar de hermana, desde el afecto, desde el amor, desde el juego, desde la paciencia y por momentos no. Es una relación básicamente de hermanos. Y bueno, la vida aún no te cambia. Aprender a ser el mejor padre. Y a la vez, bueno, son días intensos. Todos los días, amén de la rutina, de las cosas que tienen que tener, de sus actividades. Bueno, esperar lo mejor de cada día y ponerle ganas cada vez que se levanta, cada vez que tiene que hacer actividades o mandarlo a hacer algo. Usted me dice que trata de que sea como una vida normal para él. Y para ustedes también, ¿no? Yo sí, trato. Sí, uno se trata porque demanda tiempo, demanda mucho lo que es su atención. Porque en las partes de ser hiperquinético y todo, va creciendo y se está volviendo muy travieso, muy quieto. Entonces, hay que estar detrás de Pablo, hay que andar con Pablo. Le gusta estar. Usted recién me hablaba de que todos los días aprendía. ¿Qué aprendió con Pablo? Y bueno, a ser mejor papá, a ver qué demandan los niños con capacidades especiales, a ser más precavidos en ver cosas que a veces dejamos de lado y por nuestra actividad, o lo que sea, y bueno, está pendiente, está pendiente de sus necesidades, como de sus emociones. ¿Qué es lo que espera para Pablo? Medio complicada la pregunta porque hablar su futuro no sabría. Trato de que, bueno, de que viva lo mejor posible, que sea feliz. Que era importante y, no sé, no sabía decir más que progrese en su conducta, en sus cosas, en sus necesidades, que siempre estén cubiertas, porque es así. Uno piensa ya de otra manera, ¿entendés? En estar para él o cubrir sus necesidades o que sea feliz, que no tenga otra situación. El síndrome del maudido de gato. Esta es una enfermedad poco frecuente y estamos en estos momentos con el doctor Roque Carrero Valenzuela, genetista. Bueno, doctor, decíamos que esta enfermedad muy poco se la conoce, ¿no? Así es, María. Buenos días a usted y a la televidencia. En realidad, el síndrome del maudido ha sido descrito hace bastante tiempo, pero el problema por el cual todavía se conoce poco, es que en realidad entronca con uno de los problemas más difíciles en genética, que es conocer cómo actúan y cómo interactúan los genes. Porque, en definitiva, lo que permite el diagnóstico es que, digamos, la base cromosómica del maudido es la pérdida, como muy bien dijeron, de un segmento bastante grande del brazo corto del cromósoma 5, tal y que se puede ver por microscopio, con simplemente microscopía, en la mayoría de los casos. ¿Se puede prevenir? ¿En sentido estricto, no? No, porque en la mayoría de los casos, lo que da lugar al maudido es un accidente que ocurre en las gónadas, digamos, que se están desarrollando en el papá, pero en el futuro papá, pero mientras el papá está todavía, digamos, en la panza de mamá. O sea que hay un accidente que ocurre muy temprano en el proceso, digamos, de la espermatogénesis, donde todavía no se ha definido bien la gónada y entonces ahí ocurre el accidente por el cual se pierde un fragmento del brazo corto del cromosoma 5. Esto, digamos, en 9 de cada 10 casos es así. Entonces, no hay modo de prevenirlo. Es un accidente, tiene bajo riesgo de que aparezca de nuevo en la familia, pero la única manera en la cual se puede intentar una prevención es por vía del diagnóstico de una anomalía que no es esa, sino una, por ejemplo, un reordenamiento que se herida en la familia. Entonces, si uno lo detecta a tiempo, en todos los que tienen, todos los portadores de reordenamiento, uno les aconseja, digamos, vías alternativas para ser papás. Bueno, también está Milagros, ustedes las podían ver en el informe. Ella es la hermana de Pablito. Milagro, que gusta saludarte hoy en día. Muchas gracias por el espacio. Bueno, ¿cómo vive la familia con Pablito, con este síndrome, el día a día? Nosotros ya conocimos su historia, pero el presente de él, ¿cuál es? Bueno, actualmente Pablo asiste durante las mañanas a un centro educativo terapéutico. Él ahí tiene su escolaridad en el horario de la siesta. Bueno, él es de dormir siesta, le gusta descansar. Y tiene a la tarde las terapias alternativas, que son las terapias de apoyo, que son fonaudiología, quinesiología y terapia ocupacional. Así que... Ese es su día, ¿no? Sí, con respecto al abordaje que él tiene, tanto a nivel educativo como interdisciplinario. Bueno, le pedimos a la gente que tome conciencia, ¿no? De lo que es la enfermedad y que conozca un poquito más al respecto. Este es el objetivo que tiene el programa, el informe este sobre todo. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Una hermosa historia de Pablo. No, muchas gracias por el espacio. Un beso. Bueno, Marcelo, seguimos ahí con ustedes. A Renzo, a Mariana, está para la parte final.